Muy buenos días mis amigos, hoy me encuentro aquí en Antigua, Guatemala, en la ciudad más turística de Guatemala, me atrevería a decir que la más turística de América Central también. Y en este video, como ya se dieron cuenta, pues les voy a hacer un recorrido de aquellos lugares imperdibles que deben de visitar cuando vengan aquí a esta ciudad de Antigua. Bueno estamos subiendo ya aquí las gradas para llegar donde está la cruz, aquí está abierto desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Al parecer este lugar es muy visitado, es uno de los lugares que deben de venir sí o sí cuando vengan por acá. Y vean nada más amigos, tenemos aquí delante de nosotros la cruz del famoso cerrito de la cruz aquí en Antigua. Lo que sí no podemos negar es la increíble vista que tenemos aquí en este cerrito, lo que ven allá atrás que está un poco nublado ahorita, es el volcán de agua aquí de Guatemala. Esta ciudad está rodeada de 3 volcanes y ese es uno, ahorita está nublado pero en la mañana amaneció clarísimo, se miraba impresionante. Ahorita que estoy aquí en el mirador me acabo de percatar que aquí en Antigua Guatemala hay muchas pero muchas iglesias. Y vean este dato, la ciudad como tal tiene 12 por 12 cuadras, es decir es una ciudad cuadrada y en ese poco espacio tiene aproximadamente 30 iglesias. Eso habla del pasado y presente religioso que existe en esta ciudad. Entonces ya saben, primer lugar imperdible si viene en Antigua es el cerrito de la cruz, completamente gratis y tienen acceso a disfrutar de esta hermosa vista. Diría que es uno de los mejores miradores que hay aquí en Antigua Guatemala. Ahora sí, vamos a ir a buscar desayuno porque las tripas ya me empiezan a rugir. El siguiente lugar que les quiero mostrar es el mercado central de Antigua. Aquí hay dos mercados y los dos están cerca. El mercado central que es donde estamos ahorita y también está el mercado de artesanía. Entonces nos recomendaron venir y vamos a aprovechar para buscar desayuno. Taco nacional, tortilla con queso de pita. Bueno voy saliendo aquí de Frutilandia donde desayunamos. ¿Qué tal? ¿Hondureño también? No, no, Chapin. Chapin, solo cámara. Sí. ¿Qué vende aquí? Shows. Puro zapato. Puro zapato. Mira que bonito está. Así es para la montaña. ¿Cuánto valen estos? Vean que justo la par aquí de Frutilandia nos hemos encontrado con mi amigo aquí, Chapin. Vean, venden zapatos. Me estoy animando a comprar uno porque no tengo zapatos de estos para subir volcanes y montaña. Dicen que valen 350, se puede negociar el par de este. Pero también me estaban ofreciendo camisas turísticas de aquí de Antigua. Y hay una que me gustó en particular. Vean esta, dice ahí Antiguo Guatemala y el Arco de Santa Catalina. Uy, vean nada más, vean nada más cómo me quedo aquí. Este es el Arco de Santa Catalina. El arco más famoso que ya vamos a ir ahí para que los conozcas también. Aquí tengo ya 60 quexalitos. Vean el quexal qué bonito es. Está bonito, me gusta este billete cómo se mira. Bueno, aquí tenga, mira. Muchas gracias, muy amable. Vemos. Bueno, voy a seguir caminando aquí a ver qué más podemos encontrar. Me dicen que los dos mercados están juntos. Justo al par del mercado general está lo que es el mercado de artesanías. Que también dicen que es un lugar indispensable para conocer. Más pequeños no, solamente estos son los más pequeños. ¿Eso son los más pequeños? Sí. Que le ofrezco otros a veces más bien, como estos con mostacillas. ¿Qué valen estos? Se valen 25. ¿25? Vean, como su nombre lo hice en este mercado, lo que se venden son arte. A mí me gusta coleccionar llaveros, no sé si ustedes sabían. Y este me gusta, el ave nacional de Guatemala. Un quexalito. Me dice que vale 25 quexales. Un quexal vale 25 quexales. O sea, tiene alitas y todo, esto se puede mover. A ver, yo creo que si lo pongo a mi mochila, posiblemente salga volando con todo mi mochila. ¿Voy a dar uno? Ahí estoy bien. ¿Cuánto molesta? Esas en 75 porque son bordadas. Sí, por eso. Ajá. Aquí hay una igual la que compré. Bueno. Con descuento también. Sí, se puede hacer descuento. Así es. ¿Cuánto queda con descuento? 50. ¿50? Me la vendieron más cara ya. Ah, mire. Vean, con descuento me la dejaron a 60, aquí a 50. Tenía que haber venido aquí primero. Sí. Bueno, gracias. Para sentirle vendido. Vean, qué bonito está todo. Un patio, una fuente por aquí. Muchas personas comprando. Me hicieron sentir un poco mal porque podía haber conseguido más barata la camisa. Pero está bien, creo. Si es que sale, son 30 lempiras la diferencia. Les doy un consejo. Pregunten antes de comprar, no compren a la primera. No sean como yo. Lo que pasa es que me confié porque me la habían ofrecido a 80. Cuando me la dejaron a 60, dije, me la llevo. Vean, amigos, que estoy aquí con Marisol. Marisol nos acaba de regalar una foto. Me gusta el traje que anda. Me dice que es un traje típico. Es un traje típico de los indígenas y Chile. Es un traje de corte. ¿Como cuánto más o menos vale un traje así, Marisol? Corte 900. ¿El corte es la falda? La falda y el huipil vale 600 quetzales. ¿Y esta cinta? Esta cinta va valiendo como 200. Todo eso es hecho a mano, me imagino. Todo es hecho a mano. Todo es bordado a mano. Vean, está caro. O sea, el traje que anda Marisol vale como 2000 quetzales más o menos. Me dice que es porque es hecho a mano. Y es de calidad. Y depende también de las figuritas. Entonces, si ustedes vienen a Antigua, les recomiendo que vengan al mercado de artesanía. Y busquen el local 105. Aquí va a estar Marisol. Ella le va a dar buen precio. ¿Qué le damos a usted? Adelante, buen precio. ¿Así aquí ya compré? Ya compró. Posible le hace falta algo más. ¿Uy llaveo esto qué vale? 25. 25, ya veré. 25 que sales para usted. Buen precio. Tengo diferentes diseños, ¿me? Sí, está lindo. El escudo, con el cero, la bandera, el mapa. Todo le dejo a 25 para él. Le acabo de comprar ya un llavero y una camisa. A 20 le dejo pues. Wow, acabo de salir del mercado de artesanía. Y déjenme decirle que salí sin dinero. Al final compré varios llaveros. Están lindos llaveros. Compré un imán también de refri. Están lindos, lindos. A ver, les recomiendo que si entran ahí y van pensando en no comprar, mejor se salgan porque van a terminar comprando. Y pues ahorita venimos aquí a la terminal de buses de aquí de Antigua. Hay muchos buses aquí. Súbales, súbales, súbales para Ramos, para Chimal, para Chimal. Ya me están dando ganas de trabajar en uno de estos buses. Vean qué tremendos buses. Aquí los buses son un arte completo. Yo creo que compiten aquí por el que tenga el mejor bus. Vean esto, qué brutal. Vean esto nada más, qué bestialidad. Parece una rastra. Parece un cabezal esto. Y la marca ahí está la marca internacional. Está increíble este bus. Que es tremendo. Creo que es el más impresionante que he visto. Vean nada más, qué belleza de arquitectura. Qué belleza de edificio colonial. Esta es la alcaldía mayor de Antigua Guatemala. Está increíble la verdad. Y lo que le da un toque mejor es que aquí es prohibido parquearse. Entonces no hay ningún carro. Lo cual permite poder apreciar todo, todo, todo completamente la arquitectura. Vean nada más la bandera guatemalteca. Y por allá la bandera de aquí de Antigua Guatemala. Y justo enfrente del Palacio Municipal tenemos lo que es el Parque Central. Aquí en Antigua hay muchos parques. Pero este es el central. Este es el parque principal. Hay una fuente ahí hermosa. Y enfrente del parque está la Catedral de San José. Y aquí perfectamente se puede ver que esta ciudad tiene un pasado colonial. Una ciudad que fue fundada por españoles en el año del 1541. Y tiene la misma fachada de una ciudad colonial. El parque a un lado. A otro lado la Catedral. Y a otro lado la Alcaldía Mayor. La Municipalidad. Yo tengo también los llaveros y destapador. Miran. Estos son llaveros y destapadores. Vean que aquí caminando por el parque me encontré unas muchachas que andaban vendiendo imanes para la refri. Me compré otro. Y ya lo que me pareció curioso es que la muchacha andaba un niño cargando en la espalda. O sea, lo andaba guindado. Y creo que estaba dormido el niño. Y cuando vio que estábamos ahí hablando empezó a llorar. Pero creo que es normal eso. Que haya muchas mujeres que andan a sus hijos colgando de la espalda. Creo que es normal de algunos grupos indígenas de aquí de Guatemala. Vean esta imponente catedral. ¡Qué hermosa! ¡Qué chulada! Lo que están viendo atrás de mí es el lugar más visitado de toda antigua Guatemala. Es el Arco de Santa Catalina. Miles y miles de turistas lo visitan cada año. Y este lugar tiene una historia bien interesante. Cuenta la historia que este arco pertenecía al convento de monja de Santa Catalina. Y en el año de 1773 aquí en esta ciudad hubo un terremoto que destruyó completamente toda la ciudad. Entonces el arco quedó completamente abandonado. Y fue hasta el año de 1890 cuando el actual presidente de Guatemala de ese año tomó la decisión de reconstruir el arco. El arco en ese tiempo solamente era el arco. No era tal y como lo estamos viendo actualmente. Pero en ese año el presidente le puso la torre donde está el reloj y también el reloj. Es decir que en el año de 1890 este arco está siendo visitado por miles y miles de turistas. Y obviamente nosotros no íbamos a ser la excepción. Y queríamos visitarlo y también tomarnos nuestra respectiva foto. Y ya está. Wow, no sé si vieron eso Vamos para un lugar que se llama Altamira Nos recomendaron que si venimos aquí de Antigua Tenemos que ir por lo menos a Jovitenango O a Altamira Pero nos dijeron que Jovitenango es muy caro Entonces Altamira es un poco más barato Pero es complicado porque es solo para arriba, para arriba, para arriba Ahí esa curva que acabamos de pasar es la más complicada Porque es una vuelta cerradísima Y nosotros andamos en un carro que es muy bajito Y que no tiene mucha fuerza para subir Pero un taxista nos dijo que si agarramos mucho envión Podíamos subir de una Y bueno, subimos Teníamos miedo pero ya subimos Una vez subiendo ahí pues ya dijeron que podíamos llegar sin ningún problema Bueno, ya parqueamos el carro Vamos caminando aquí para Altamira Estamos aproximadamente a 400 metros Vale 25 quexales la entrada Aquí llevamos ya nuestros boletos Nos dijeron que allá cuando lleguemos nos lo van a pedir Creo que debimos haber traído algo manga larga Porque aquí está haciendo frío ya Aquí en esta zona se ve que las casas son como de gente de bajos recursos La ironía de la vida siempre pasa en cualquier lugar del mundo Que cerca de una ciudad muy turística Hay casas así de personas que tienen bajos recursos económicos Buenas Buenas, buenas tardes ¿Los tics? Sí, solo se los voy a sellar Ok En la parte de abajo es la entrada Aquí a dos minutos llegan al restaurante La tercera plataforma está disponible para consumo Y todas las atracciones van hacia abajo hasta llegar al avioneta Wow, como se mira de aquí Aquí hay otro que dice Altamira para tomarse fotos Aquí solo se mira prácticamente niebla para abajo Ya no sellaron nuestros tickets Dijeron que podemos caminar unos dos minutos y llegamos Vean, vean, si ustedes vienen aquí en pareja Este es el puente para ustedes El puente de los enamorados Y aquí en el puente hay candados como este Este es enorme Pero vean, hay de todos, de todos los tamaños Y esto es para que ustedes aquí con su pareja pongan su candado Vean este por ejemplo La J más la G Y ahí tiene la fecha Y esto significa que el amor de estas dos personas Va a perdurar para siempre O por lo menos hasta cuando este candado esté aquí Qué interesante las creencias de las personas Pero vean, nada más, tremenda vista que tenemos Y ya me está dando frío ¿Por qué no traje algo para arroparme? Está al ladito aquí la verdad Pero vamos a seguir caminando Creo que ya estamos un poco cerca Porque nos dijeron dos minutos Ya llevamos como un minuto y medio caminando Vean amigos, vean amigos Acabamos de llegar a la primera parada Este es como un columpio Y a mi lado derecho Hay un abismo Da vértigo estar aquí Porque ustedes se sientan y esto se mece Y ver para allá da un poco de vértigo Ya me tomé la foto la verdad Vean, está brutal Si la quieren ver los invito para que me sigan en Instagram Ahí estaré publicando todas, todas estas fotos Que he estado tomándome aquí en estos lugares Hoy saliendo aquí de un área de descanso que está en Altamira Oigan, este lugar está increíble Está lindo, lindo Y aquí en un área de descanso tienen hasta hamacas De hecho me voy a acostar en unos ratitos Uy, está un poco húmeda la hamaca No ha llovido, pero como está siendo frío Me imagino que la humedad mantiene húmeda la hamaca Está bonito este lugar Les recomiendo que si vienen Por lo menos se tomen un café O si traen suficiente presupuesto Pues también pueden disfrutar de una buena comida Con buena vista Aquí donde estamos ya está pegando la neblina El frío ya está fuerte Se nubló todo esto Está lleno de niebla Aquí abajo también tienen una avioneta Tienen la mano de un gigante Y una mano de oro Que son otro de los atractivos que hay también aquí en Altamira Ahora sí que sí que ya no se mira absolutamente nada Ya no se mira Antiguo Guatemala Ya no se miran los volcanes Nada, nada, nada Ahorita acabamos de llegar al punto donde está la avioneta Dice ahí que es prohibido subirse la avioneta Pero esta es una avioneta de verdad Es decir que en un tiempo esta avioneta anduvo sobrevolando los aires de estas tierras chapinas Y vean que a mi lado izquierdo Hay un gigante Al parecer la persona que hizo este lugar Le gustan los gigantes Porque hay varios gigantes ¡Qué rico! Estoy rodeado de niebla ¡Qué impresionante! En cuestión de minutos En menos de 10 minutos Esto se puso lleno de niebla Estoy aquí en la mano del gigante Jeffrey Este es mi amigo Jeffrey Un gigante que me dio permiso de pararme aquí en su mano Para tomarme una buena foto Ahora sí estoy convencido que tuve que haber traído suéter Haciendo mucho frío ya Bueno amigos de esta manera vamos a terminar este video Porque me va a dar hipotermia si no me bajo de aquí Yo calculo que estamos como a 12 grados En verdad espero que hayan disfrutado este video de Antiguo Guatemala Un lugar que deben de visitar si vienen a Guatemala sí o sí Recuerden que si les gustó pueden dejarme un like Pueden suscribirse según no lo han hecho Y pueden también compartirlo con sus amigos Nos vemos en unos días con otro videazo de aquí De Guatelinda La tierra de la eterna primavera ¡Nos vemos! ¡Chao! 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 ¡Chao!